Cuando estoy a tu lado y me miras y me besas y me haces vibrar Te perdono tus viejas mentiras porque tus caricias me hacen olvidar Aunque sé que tus besos me matan y aunque sé que tu amor es mi mal Tus caricias de fuego me encantan, quiero más, quiero más, quiero más Quiero, 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 quiero más